¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Baldur's Gate, continuamos la serie donde lo dejamos. Bueno, hice lo que les dije, estuve ahora acá en directo, en Twitch, como saben, con la gente que comenta y que, bueno, etc. Como siempre lo digo, estuve vendiendo las porquerías que tenía en el inventario, comprando otras, ¿vieron que tenía 37.000, 40.000 de oro? Bueno, compré y vendí cosas, porque el oro literalmente no te lo podés llevar a Baldur's Gate 2. A ver, en Baldur's Gate 2, si mal no recuerdo, tenés que conseguir 20.000 de oro para pagar, no sé si un viaje de un lado al otro, para ir a buscar ahí. Y es una estupidez que vos te pases, de Baldur's Gate 1 al 2, 50.000 de oro. La misión no tendría sentido, así que bueno, ahí tenemos el oro que he gastado. Me compré un amuleto de protección más 2, lamentablemente nadie lo puede usar, porque todos tienen algún objeto equipado que es, no sé si mejor, pero es más útil, entonces no lo puedo usar. Pero me compré un cinturón de suerte permanente, que lo tiene Vicoña, que es espectacular. Algo que me estuve viendo, es que casi todos los objetos que tengo, los que dicen que no son permitidos asesinos de magos, o asesinos de magos está super nerfeado y no puede usar nada, o asesinos de magos está tan roto que si usa algo se rompe. Pero hasta ahora vi que no puede usar nada, literalmente todo lo que toco no ha permitido asesinos de magos, no ha permitido asesinos de magos, no te deja usar nada. Es medio raro que va desnudo con un palo, porque si no no tiene sentido. Bueno, muy bien, vamos a ir a la reunión que puso ahí con Kyler Argent. No tengo más nada que hacer en el campamento, mentira, tengo algo para hacer, voy a ir a un mercadito que hay por acá, a ver qué vendía. Creo que vendía cosas básicas, pero creo que algo había por ahí. Ah, y tengo un mazo bastón que pudo usar Shagheira más 2, y no lo estoy usando por Saramin. Debería haberlo usado desde antes, pero no me di cuenta. Acá está Heg. Vamos a ver qué vende este. Hacha de batalla más 2, bueno, vende cosas. Bueno, esto es más 2, es un hacha proyectil. Se puede usar 5% de crítico solo con esta arma. Esto es buenísimo. Lucero más 2, Warhammer más 2. La unada más 1, Rodela, papapapa. Che, altas armas. ¿Y yo qué tengo con la enana? En mi cabeza están derfiles haciendo más, pero cumple con los requisitos de hacer solo, todo, solo órgano. En fin, creo que es un guerrero. Pero no puedo usar nada. A ver, martillo, este qué hace? Daño eléctrico, más 2. Este es el que tira terremotos, lo voy a usar en la final. Hachachill. Lo que hace es que se te meta a berserker en el cuerpo. No estaría, es un más 2. Bueno, las hachas de este está bien. Lo malo es Khalid. Lo único que tiene es una espada más 2, que hace daño gélido. Hay mejores espadas bastardas por ahí, pero bueno. Vamos de nuevo, vamos a ir con Kyler Argent. A ver qué onda hacer ese parley. Recuerden gastar el oro, gente. No sé cuántos objetos pasarán de acá a Baldur's 2. Espero que todos, porque me costó conseguirlos a los mayores que tengo. ¿Ahora qué? Vamos a ir al paso del hombre muerto. No me olvidé nada, no, hice todo. Muy corto, la verdad. Va muy bien. Paso del hombre muerto, viajar. Ahí está. Reunión. Si te entiendo correctamente correctamente, entonces. Estás dispuesto a deserrer a tus truces y abandonar a Dragonspear. Todo lo que tenemos que hacer es darte a Baldur's Pawn. Mejor no consideres esta oferta, Delancey. Todos sabemos que eres un cobarde. No seas un traidor. No seas un traidor. Necesito al hijo de Baldur's, pero solo por un corto tiempo. Necesito al hijo de Baldur's, solo por un poco de tiempo. Necesito al hijo de Baldur's, solo por un poco de tiempo. Y disperse a mi truces y salvo a desperse a mi truces. Sin la debilidad... Sin la debilidad... Perfecto. ¿Por qué nos quiere? Porque tenemos la sangre más pura que la de ella. Para invocar... Ese bicho gigantesco que nos va a reventar. Solo intenté clarificar la oferta, Stonehand. No necesito acusaciones. Ah, ahí estás. Solo hemos comenzado negociaciones. No, no. Pienso que hay promesas que deberíamos explorar. Ella te quiere a ti. Dice que... Desarmará su ejército y dices que se rendirá si tú vas con ella. Suena bien para ser verdad, ¿no? Escúchame. Las almas perdidas del dragón necesitan un héroe. Ese héroe eres tú. Únete a mí y juntos liberaremos a las almas atrapadas en los nuevos infiernos. En los 9 héroes. Estás listo para algo. Si fuera tan simple, tú deberías haberme preguntado por mi ayuda en vez de haber mandado ejércitos y asesinos tras de mí. Tú no sabes nada de mí. Tú no sabes nada de mí. Vástago de Dios. No tenía de los compromisos que hice. La gente que perdí para estar aquí contigo hoy. Así que no te apresures en condenarme. Te lo dije, señora. El puente Boraskeer fue un omen. No me sale la palabra. No puedes rely on them para hacer lo correcto. Ahí está. Esta persona no puede ser confiable. Tú no puedes caer en tu bla bla bla. Por favor. No hay necesidad de tener una lenguaje inflamatoria. Todos estamos trabajando hacia el mismo fin aquí. Bueno, no necesito usar ese lenguaje. Por el bien común deberíamos buscar un compromiso. Estoy de acuerdo con Delancey. ¿Qué? No me apuntes con el leo, Nederlock. Mi milicia. Mis milicias son muy fuertes y no son muy fuertes. Ahora Kaelar quiere alegría y baja su control. No me gusta esto. ¿Alguien en Baldur's Gate pagó por nosotros? ¿Quién? ¿Heffernan? ¿Qué significa eso? Calma a ti, señora. Es probable que peleamos. No relacionado con nuestros planes. Calma a ti, mi ley. Es una coincidencia. Nada nos arruinará nuestros planes. Con lo que respecta al hijo de Val. Hazle entender la importancia de la cooperación. ¿Qué le digo? Si esto ayuda a terminar esta locura, iré contigo. Ordinariamente estoy para cooperar, pero no pienso que tenemos que bla 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 bla. No iré contigo a ningún lado. ¿Tú eras uno de los negromantes que encontré en las ruinas antiguas tratando de invocar? ¿O es una coincidencia? Vamos a decirle esto. ¿Por qué tú usas a vergonzada ante la Lady? La Cruzada no utiliza negromantes. Necesita sangre. Bla bla bla. Es un mentiroso. Si eso salva a las tropas. ¿Qué planos de Kalar para el herido puede ser peor que la perdida de la vida? Entiendo tu posición. Me da miedo decirlo, pero Nederloch es cierto. ¿Esta vez? Sacrificar al hijo de Val para salvar la vida de los demás y terminar esta guerra. No sabemos lo que significa su oferta. Bla 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 bla. Pienso que rendirse es la mejor opción. Si esto, si mi vida salva a lo alrededor mío. Gracias por tocar. Display of Support. ¿Qué corcho significa? O sea, sí, sé lo que es. Bueno, puse esta traducción y estoy esperando al siglo XV. Ah, mostrar apoyo. Gracias por mostrar tu apoyo, Delancey. El tiempo es nuestro enemigo. Si es algo que busca el hijo de Val, no puedo esperar mucho más para ver la luz. Lo que tú mandes, mi Lady, el próximo serás tú, mi escolta. Serás el cabeza del ejército que marche, bla bla bla, por justicia, por rectitud. Bueno, prepárenos para el ataque. Que Tinguara nos ayude, bla bla bla, se termina. Bueno, qué asco, bueno, qué asco que le tengo a ese maguito. Le te juro que le voy a ir a la que tiene alas. Bueno, espero que tú te des cuenta de lo que nos costaste, dice. Es la guerra, nos guste o no. Vamos al campamento, tú no estás seguro aquí. ¿Qué quería ella conmigo? Rar, no sabemos qué. Bueno, bien. Para ganar una guerra, se deben hacer sacrificios, dice. Este es un idiota, te juro que le voy a meter un flechazo. Es divertido como los sacrificios son hechos por soldados y realmente por los oficiales. Ahí está. Qué asco que le tengo a ese tipo, te juro, le voy a meter un martillazo en la nuca. Ay, Dios. Bueno, volvamos al campamento. Ahí está. No, no, te juro que a la del falada y al maguito y al tipo ese le voy a meter un martillazo de terremoto. La cruzada ataca. Uy, ¿qué pasó? El filo norte del campamento está hecho un quilombo. ¿Por qué me necesitas? Ve al sur hacia la fogata, los comandantes estarán ahí y te darán instrucciones. Bueno, buena suerte. Son cadáveres. ¿Son cadáveres? ¿Qué pasó? ¿Qué con eso pasó? La nana tiene libertad de movimiento. La nana está super buf... ¿Anillo de qué es esto? De purity. Que evita que le hagan algo que la encanten. Y ni así, me hacen bola. Estamos los seis. Ahí está la fogata. ¿Qué fue ese ruido? Heroína, necesitamos ayuda. Cuando Fuecidi refinó estos explosivos dentro del barril de Wash, ella estaba con un gran e inestable residuo tóxico. Pensamos que usar esta arma es contra la cruzada, pero el fuego que tomaron los barriles mataron a todos, dice. Tú deberías sostener la cruzada, bueno, sostener la cruzada mientras estabilizamos los barriles lo mejor que podamos. Bueno, estoy aquí. ¿Quién está a cargo? Estás tú, señora. Mientras los comandantes están con sus tropas, tú podemos utilizar a nosotros para defender el campamento. Andrews llamará a las tropas del enemigo cuando él... Blablabla. Bien, perfecto. Tenemos una unidad de hechiceros, gamaos de batalla. Un grupo de nanos entró al campamento antes de que el asalto empiece. Dijeron que están respondiendo a tu llamada. Se ve como que tener al héroe de Baldurge con nosotros está pagando dividendos. ¿Qué dice el enemigo? Reputación aumentada, bien. Tú puedes elegir. Atacar cuando se están retirando. No, pará. Ellos están en la terapia del campamento. Cuando ellos rompan ese... 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 ¿Cómo se llama? Ese sostén. No, esa muralla. Tú puedes elegir. Pelear contra ellos. O cuando el enemigo esté derrotado. O si está forzado a retirarse. Habla conmigo de nuevo. Ah, bien. Tenemos que pelear, sí o sí. Perdóname. Bueno, yo. Soy Docia. Sacerdisa de Ilmater. Estoy aquí para ver... Que vengas a la batalla. A través de la grasa de Ilmater puedo ofrecerte curación regular. Como un servicio del templo. Pero también curación especializada. Poder esterar tu cuerpo, mente y espíritu. Necesito algo ahora. Descansar. Ahí está. Cada vez que tú descanses... Drenaré mi propia esencia de vida. Y esa energía nunca puede ser recuperada. Ah, bien. No. No le voy a decir que me quiero curar. Estamos hechos para sufrir, Laze, igualmente. Los soldados son tan malgados que son incomprehensibles. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a guardar acá. Ahí apareció otro. La cruzada ha roto el perímetro. Están todos los trolls alrededor del camino oeste. Toma un grupo de soldados y derrota a esos trolls. ¿A quién le digo para que mate a los trolls? A Uciel. Toma tus pícaros y a las sombras y golpea cuando yo dé la palabra. Seguidores de Dumatown. Los trolls están aquí, pero nada que puedan contra su deber divino. Arquero, pongan sus flechas con fuego y... Ayúdenme a derrotar a los trolls. ¿Qué hago? Hola, pizarro, ¿cómo estás? ¿Qué hago? Yo, en la lógica, le diría a los magos con flechas de fuego. No sé qué hacer. ¿Ustedes qué dicen? Magos con flechas de fuego. ¿En serio quieres que te ayude? ¿Qué hago? Los magos son más para control de mentes, más para... Arqueros, 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 totalmente. Bueno, estoy bien, estoy eligiendo bien. No, 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 vamos con los arqueros. Vamos con los arqueros. Uuuh, mátalos a todos y si viven, aplástenlos. Orco, tranquilo, en mi honor, esto no puede ir más. ¿Qué hago? Disparo a los trolls. Arquero, disparo a los trolls. Ahí está. Uh, pará. Pará, amigo. Fuerza de mono. Polvicho de... Ah, ahí tengo polvito de pixi. Madre que me parió. No tengo el buffo. Me confundí. Bueno, no puedo, no tengo nada. Me olvidé sacar el polvito de pixi. Voy a bendecir de última. ¿Guardaste? Sí. Escudo. Nube aniquiladora. Nube aniquiladora podría ser, ¿eh? Me ayudaría a ayudarte. Desgraciado. ¿Puedo ayudarte? Khalid es lo más... Ahora lo han hecho. ¿Por qué? ¿Puedo? Esa afana, man. ¡Ay, todo de nuevo! Pará, no, 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 pará. Pará porque no puede estar Yajaira con polvito de Pixi. Me olvidé de eso. Hay que usar algo más situacional. Polvito se va. Yo pondría piel férrea. Y... La plaga. Nivel 4. Amaduría defensiva. Veneno, avistrofeno. Perfecto. 3. Convocar fuerza de 1. Está bien. Piel Robliza. Bien. Perfecto. Vamos con Nira. Nira. Nueva aniquiladora. Orden de escudo. Bueno, caos. Reanimar los muertos. Reucir retenencia de escudo contra conjuro. Esto es buenísimo. Convocar monstruos. 3. Convocar monstruos. Vamos con convocar monstruos 3. Crías arácnidas. Dos telarañas. Dos meteoritos. Perfecto. Esto está bien. Vamos con Biconia. Bueno, resucitar no. Le voy a dar fuerza de campeón. Iría como trompada, te digo. Memorizar, ralentizar. Bueno. Esa es una magia. Resistencia. Esto es... Le voy a poner esto. Ralentizar. ¿Quién lo tenía? Nira. ¿Dónde el corcho está? Ralentizar. Acá está. Tengo que sacar meteoritos de protección contra proyectiles. Un meteorito. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Guardamos de nuevo. Vamos por acá. Tengo que volver a hablarles. Tengo que descansar sí o sí. Tengo que descansar sí o sí. Porque no tengo... A ver. Ahí lleva este rancio. Arqueros. Cuando has tenido la amenaza. Si tienes que defender a los trozos. Volvete a mí. Buena suerte a ti, hero. ¿Qué pasa? ¿Me tengo? ¿Me? Sí. ¿Me tengo? ¿Me tengo? Salid. No sé. A ver. ¿Qué es esto? ¿Invocar Ankex? Es tentador. Pero no. ¿Yageres haciendo algo? Vamos. Dale, nana. Pégale a alguien, nana. El nombre del señor. Aliento de fuego. Fuerza de gente de fuego. ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró enredar, hermano? Ay, Dios. ¿Qué es esta armadura? Armadura de piel. Me la llevo. ¿Quién tiró enredar? Bueno, Yaheira hace una cosita. Vamos a invocar una ninfa. No, ya estamos casi ganando. Eh, voy a invocar garrote. Bueno, Khalid, bien. No, mira. Mira qué haces. Mira, meter un cuetazo de drenaje a este. Ahí va. Ahí vamos. Excelente. Espera, voy a lootear. Oro. Potis. Y nada más. Ahí va. Ah, necesitaría descansar. Khalid, más que nada. Y gasté todo. Qué porquería. Para, vamos a ver qué es esta armadura. Armadura de la sombra, debe ser. Armadura de piel. Identificar conjuro. Revancha de Kornungon. Abrir, menos 10%. Encontrar tampas, menos 10. Bueno, todas las habilidades de Daron, menos 10. Regenera dos puntos de salud cada turno. No puede ser protegida de la... ¿Eh? Ah, no puede ser usada por los buenos. Esta es una armadura maldita. No me sirve para nada. Ajá. ¿Neces algo? Espera que se le vaya al ralentizar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, Nira está enganchada, pero... Ah, está cargada. Oh, no pueden ser. Nadie la puede llevar. ¿Quién tiene la bolsa de contención? La enana, ¿no? Por acá. Ahí está. Las varitas. Va. Che, necesito descansar urgente. Encima la enana sigue tanqueada. ¿Quién tiró en Redarman? Sí, sí. Se ven muy lindos dibujados. Sí, es cierto. Este motor es genial. La verdad que este motor me encanta. Bien hecho. Pero ahora la victoria está muy lejos. Debes hablar con Andrews y estar seguro de que nada toca a los explosivos. Dejame guardar. Ahí guardamos la partida. Bien hecho. Tómate un momento para respirar. Curarte. Y... Háblame de nuevo. ¿Qué hago? Hablo con Dosia. Pasa que necesito curar a... Ay, yo quemé todas las... Ah, de haber sabido que eran limitados los descansos. Voy a tomar potis. Vamos a gastar estas potis que tengo un montón. Con otra. Me tarda en tomar una poti. Las flechas detonantes también. Eso sería bueno usar. Gasté celeridad, chabón. Tendría que haber puesto tres celeridad. Una sola. Encima ya gasté todo. ¿Eh? ¿Tienes algo? ¡Ahí nada! Tomate una de estas. Bien. Ahí llegaron. Necesitamos ayuda. La dama resplandeciente. Ah, los hechiceros están en el norte de aquí. Bueno, ladrones. ¿Ladrones? ¡Bien! Martillos de Dunathoin. No. El campo entero está en riesgo. ¿Aussiel usa una daga? Bueno, hay que usar al ladrón acá. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Sí, bueno, acá. Acá tenemos que... Tenemos Wizard. ¡Pará! La cruzada manda hechiceros. Afortunadamente tenemos Slayer. Wizard Slayers. ¿Pará? ¿Qué es mejor? ¿Mandar ladrones de Ausiel o mandar a los de Stissich? Los magos son tu mejor carta. Entonces no los uso. ¿Viste la foto de la Saga que subió? ¿Viste que subiera? Sí, sí, las vi. Te puse, te comenté. Usar si querés ganar al toque. No, voy a usar a los ladrones. Que serían los de Ausiel. Draven Fornosac. Vamos a poner los de Ausiel. Ahí estamos. Castiguen a los enemigos de Caelard. Que sean consumidos por el poder. A quien sirve. Blah, 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 blah. Mandar a los seres de Waterdeep. Los magos en la siguiente porque son bastantes. Bien, perfecto. Tú eres un falto porfeta, maga. Abandona Caelard y su locura antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ahí está. Perfecto. Decime que tengo silencio. Tengo silencio. Decime que tengo nube de bichos. Jodeme que la gastaron. Man con nube de bichos ganaba. No, nube de aniquiladora no le voy a hacer un Chorri. Bueno, vamos a tirar nube de aniquiladora. Nube de mosquitos. Sí, pero no la tengo. Tengo mosquitos nada más. Se la voy a tirar a este que parece el más... Que tiene el coso más grande. Invocar al poder sagrado. Flecha antimagia. No, no las voy a usar. No, no. Ahí estamos. Nube de aniquiladora. Dale, Nira. Dos nubes de aniquiladora. No, no. Bueno, el silencio... No, pero Nira. Tela araña. Sueño. No, escudo. Yajira salí de ahí. Khalid está paralizado. ¿Por qué? ¿Por qué se mete, man? Los ladrones duraron un gas en una canasta. Tela araña. Flecha. No tengo nada. Tiro telaraña. ¡Vicoña! ¡Para! Murió Nira. Creo que era ahí. Ahí va. Mira. Es tan estúpida, man. Encima está. Está con fatiga, Nira. Nube aniquiladora. Nube de mosquitos. Decime querida que vos tenés. No, no hay una varita de área. Auxilio Divino, Magia Kewo, Tengo un corcho con Invocar Beach, o Fuerza de Toro, lo único que puedo invocar, medio como para... ¿Puedo ayudarte a ti? Me da ganas de llorar, Khalid. Y... para, mira, Zafana te pega una flecha más uno. Flechas más uno, flechas de perforación, tengo unas flechas mejores. De fuego, creo que más dos va a ser lo mejor. Porque si se ponen protección contra proyectiles, las más uno no le hacen nada. 25 anti-magia, flechas más dos, bueno, sí, voy a ponerle flechas más dos, porque... Las más uno no le sirven para nada. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Flechas más dos. Usar las detonantes, pero usar mantenete distancia. Por ahora voy a probar así, no voy a usar las detonantes todavía. Ahí va la enana, tanqueate, querida. Khalid no tiene pericia con arco, con onda, con H, con arco... Ah, tiene talento con arco largo, mal de haber sabido. Tengo el arco de la Banshee. Pará. ¿Por qué yo no lo supe esto? Amigo. ¿Tiene pericia con arco? No, no, no. Acaba de fallecer el 50% de tus neumuras. ¿Se podrán sacar las imágenes de los personajes? No te entiendo, ¿cómo van las imágenes? No, no, no. No, no, no. Acabo de enterarme... ...que Khalid tiene pericia con arco. ¿El problema? ¿Tienes algo? Y blir. ... No hay problema. ¿Yaheira no podes invocar a alguien? Seres del bosque ¿Por qué Nira ataca? No, a Nira sacarle la IA Personalizar Ninguno Sacarle la IA a Nira Miras un peligro Podría tirar un hechizo salvaje Pero no Rocea de color voy a tirar No le hizo nada a nadie No tengo más nada Voy a invocar otra ninfa No, Vicoña estás curando Bien, acá está la ninfa Sanar a las masas no es necesario Camarón de lámparo tampoco Confusión y movilizar Dominación mental no les va a entrar Voy a tirar confusión Ahí en el medio del chori este Vamos con Horror Lo voy a tirar ahí en el medio Ahí les entró No les entró Horror Uy la enana amigo Está tanqueada No está tanqueada la enana Ahí le entró Horror a uno Bien, bien, bien No, Yajire no vayas Pero está ralentizada Metele un portazo este Curso ¿Por qué? Man, en serio Porque pasó uno corriendo Con horror Piensan que me están ganando Me quiero cortarlo Amigo la enana Man, es un chabón Que tiene horror Y no para de correr Pueden matarlo En el nombre de Cristo Jesús Nuestro salvador De los pecados ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? No, ¿por qué vinieron? What the fuck? Esto está buggeado ¿Qué onda? What the fuck? What the fuck? ¿Qué pasó? No ¿Saben qué pasó? Le tiré horror El retrasado mental Se fue a mi base Y la EA dice Oh Me están atacando No, es un idiota Que está asustado No tengan miedo ¿Qué pasa? La EA dispara Y te manda todo No, había salido re bien Esta batalla Me quiero cortar los huevos Con una Con una cucharra de plástico No, no Salió re bien La batalla Man No me mataron a nadie La enana se portó re bien Hola, Siv No, no ¿Qué asco que me da? ¿Qué asco que me da? Man, qué asco No testearon este juego No lo probaron No lo probaron Los tipos sacaron el juego Así, dale Mándalo nomás Que va a funcionar Y no probaron Y no probaron lo que sucedía Si mandabas a un tipo Con horror Que se te tira a tu base No jodamos Qué calentura Que me da Cuando pasa eso No, no Pero más allá De lo del santuario El tipo le entró Horror Y se fue a mi base Y los tipos dijeron Ah, me están atacando Y vinieron Se activó el slot De que me ataquen Ahora, ¿qué asco? Man, qué basura Es un asco Qué ganas de vomitar Que me da Vamos a tirar las flechas Otra vez lo mismo Todo este laburo No te la puedo creer Era un tipo asustado Claro O sea, ¿entienden lo que pasó? O sea, ¿me explico Qué es lo que sucedió? 80 y 20 Arco de la Banshee Khalid con arco Es un golazo El tipo con horror Es el héroe del bando enemigo Era un tipo asustado Que le tiró horror Cruzó una línea Se activó un trigger Que dice que si pasa Cierta línea un enemigo Quiere decir que perdiste Los huevos perdí Los hice bosta ¿Qué hace Safana? ¿Qué hace Safana? ¿Qué hace Safana? ¿Qué hace Nira, man? Ay, man Qué manga de estúpidos No, te juro que en mi vida Había una party tan idiota Safana, pegá con flecha En el nombre de Jesús Pegáles un flechazo Y vos, Shagira Invocan infas Que hagan algo Si tienes una varita de hielo Pociones de hielo A decir verdad Que no tenía idea Que existiese trigger Está grabado El tipo con horror Pasó la línea Se activó el trigger De que me están Ay, perdimos Y listo Mira, mira Metené los huevos por el piso Pégale a este Escudo Pedirle que se escude Nira Es como pedir Un regalo De los reyes magos Se meten Se meten En el medio De la nube No, Nira Sacate la IA Porque la verdad Darle la IA A Nira Es como darle La tarjeta De crédito A tu hija Adolescente De 15 años En un shopping En Miami Así directamente Pociones explosivas Que está en el suelo ¿Vos decís que entra ahí? Oso Madre que me parió Me la devolvieron Pará Que están jugando Tenis Me la devolvió Man Que onda What the fuck Me la devolvió No eres así De nira Dice Cuchi Y si Nos gusta Nira Pero es una estúpida Vamos a ser Van Me devolvió La bomba No Enana Pegá Enana La ninfa Está parada Como con cara De estúpida Voy a sanar A la masa Me está tirando Disipar No tengo más nada Para tirarles Crías arácnidas No va a servir Bueno Los van a volvetear Horror No voy a tirar Ahí estamos Me retiraron En el comentario No joda ¿Cómo es que Te lo retiraron? No No lo biche Una espada Copada Una armadura De cuero Dardo 10.000 potis De invisibilidad Encima Me la llevo Me llevo Las potis Me la llevo Olvídate Ah No lo biche No lo vi No lo vi Twitch es un poquito Raro Dale man Me tienen los huevos Por el piso Tirándome bola de fuego En serio Me está calentando ya ¿Quién es este? No animo ¿Quién te está tirando Bola de fuego? Me tiene podrido Este idiota Es el que tira bola de fuego Basta Tratando a meterte Las bolas de fuego Por Ahí le entró a dormir No le entró Un corcho Dormir ¿Quién es la que está peleando acá? Yaheira ¿Tiene algo para tirar? No Magia equívoca No Vamos a tirar magia equívoca Claro ¿Ves? Ahora le ganamos Anillo Varita Listo Ahora le ganamos Estos son dardos De veneno Sanar a las masas Bastante bien la ninfa Tirando sanar a las masas Las ninfas son geniales Pero gasté las dos ¿Tienes algo? Bueno, vamos Están todos ralentizados Allá atrás Necesitamos para descansar Necesitas volver con Andros Y asegurarte De que la cruzada No rompa el cerco Mira cargada Ahora si no está cargada Vamos a darle Bolsa de contención Otra vez con objetos Encantado Espada corta No puedo identificarla Al chorico La ninfa es buena invocación Muchos cc Si, las ninfas son muy buenas Encima tener dos ninfas Es mejor Vamos para acá Cúrate lo que puedas Y prepárate No tenemos tiempo Para que los cruzados No ataquen Un amigo ¿Qué hago? ¿Me curo? ¿Me curo? Si me curo ¿Qué pasa? Esa es mi pregunta Porque se va a morir Esta chica No quiero que se muera Acá lo mejor Debería encarrearte Caifir me dice que me cure Che, para En serio ¿Me curo? Tengo miedo De matarla Porque los de Ilmater Gastan su propia Energía vital Para curar a los demás Yo siempre me tiro Los huevos En este combate Curate Si vamos por ando ¿Es para todos O para la enana? No me curo nada Man, no me curo nada Me estás jodiendo Pará, no me curo nada O me revolvió los hechizos Ah, me devolvió los hechizos Che, pero no me curó la salud Digamos que sigo golpeado Ahí va Bueno, ahí vamos Digamos que estamos bien Bueno gente Siguiente batalla A Ravenfort casi le agarra un Un patatús Cuando vi que empezó El agujerito No, el descanso de siempre No funciona No, no puedes Los soldados de pie De los cruzadas Están acertándose al este Es una carnicería Bien Voy a usar a los magos Pará, War Mags O Stissich Pobres enanos Ni los usamos Pero bueno El enano Me da ganas de jugar Valdos Game Y se ranforcí Bueno, es muy vicioso Y ahora cuando entremos al Do Van a flipar en colores Como dicen en España War Mags Bien Vamos con estos Oh Uh, esto va a ser fácil Todos los dioses pueden juzgar Mortales Cruzado No, Kallar Y ciertamente No, tú tampoco Bueno Apelar como si fuese El 2 deberé saltármelo Si lo juegas por una promesa A ver ¿Cómo? ¿Cómo si lo juegas por una promesa? Tira, tira No, aniquilador Invocar No, aniquiladora Celeridad Vamos a tirar celeridad No sé si la celeridad Afecta a los magos Creo que no tiene sentido Que tires alegría a los magos Voy a tirar a nueva aniquiladora Eh Armonía defensiva Eh Protección contra el mal Invocar El poder de los cielos O sea, no podré Porque yo hice una promesa Ah ¿Cómo hiciste una promesa, Renfort? ¿Quién promete con un juego? Explícame No me digas que es lo que estoy pensando Deberé jugar online con Ah Jugar online con mi grupo Ah Bien Que me asustaste, Renfort Bien, perfecto La nana se tiró de cabeza La nana no le importa nada, amigo La nana tiene unos problemas mentales Enana, tanqueate, enana ¡Enana, tanqueate! Ahí se tanqueó Bien ¿Yaheiras peleando de cerca? Me tiraron los dos De una aniquiladora No tengo zona de aire limpio No tengo Che, tienen mago estos tipos Vamos a tirar nubes de mosquitos Voy a tirarse de la nana Ahí va Picoña está tirando pelotas No, amigo Amiga, digo Tira otra cosa Fuerza de mono No me sirve Porque son clérigos Ah, que siga tirando pelotas Nira Celeriz Ah, ah Me la llevo Me la llevo, me la llevo Amigo Ahí está Yo creo que te está desafiando a duelo muerte con cuchillos La nana se tiró de cabeza Man, no le importo nada Dijo Acá, acá mando yo Loco Martillo espiritual Voy a invocar Sí, también sirve Y otra nueva aniquiladora Y matamos a todos juntos Ahí va ¿Quién? Khalid ¿No tiene más flechas Khalid? Ah, se las gastó Dale las flechas más uno Me sirve Khalid Con arco con... Ahí va Mira la nana, man ¿Esta quién es? Zafana ¿No tenía más flechas Zafana? Ah Se mandó en el medio del choriceaje Ahí La nana y Vicoña pegando Martillo espiritual no era de lejos Porque está cerca No me gusta mucho el martillo espiritual nuevo Nuevo Como quien dice nuevo Control mental Mete Vicoña Mira lo que mete Vicoña Amigos que... ¿Ustedes vieron eso? Uh, la cantidad de pociones Vamos muy bien ¿Ustedes vieron lo que es? ¡Ah! ¿Vicoña? ¿Vicoña es lo mejor que le pasó a Baldur's Gate? Uh Bueno Trece Invocación al poder sagrado Claro, le faltó la invocación al otro La otra invocación que te da más Y después Estáquearla con la otra Con la común Bien Yo pensé que Zafana era un 4 de copa Mira Zafana Vicoña Habla con Andrus Y veremos que hacer ahora Perfecto Maldita sea su enano No ha podido estabilizar los explosivos Cúrate y reármate Si está disponible A cruzar Atacar a nosotros o no ¿Qué hago? Me curo otra vez No llevé las ninfas Man Pasa que tengo miedo de De curarme Bueno, esta armadura élfica se va A ver esta ¿Qué es? Espada corta más 3 Che Espada corta más 3 Estamos hablando Estamos hablando de Armadura élfica Hasta la enana no lo identificó Ah no Es una armadura élfica Y Ah, bien No lo identifique Bueno Anillo de protección ¿Qué hago? Me curo de nuevo No quiero matar La sacerdotisa de Ilmater Es el problema Guardamos acá Déjame guardar la partida En el nombre de Cristo Bien Ya fue Me curo de nuevo Estamos Y estos a Poti Que se curan Ya fue Ahí vamos Curamos con Poti Solo queda matar al líder En este ataque Es un super orco Cleric o Guerrero Ah bueno Vos me estás poniendo Las cosas bastante fácil Para Viconia No tenés A ver ¿Qué es? Khalid Zafana Vamos a darle una poción De curación picante A Viconia Que la tenemos media Hecha batata Y eso que Claro Se metió en el medio Pelear en frente Igual bajó bastante Viconia Me gustó Ahí está Se curó de uno Los ataques están Delenteciéndose Podemos usar este momento Para acabar con los cruzados Antes que lleguen más refuerzos La línea central está libre Ve hacia el norte Y acaba con el remanente De soldados Perfecto Ahí está Guardamos la partida Tenés mucho tiempo Para curarte ¿Qué hago? ¿Me curo? ¿En qué sentido? ¿Hablo con esta chica? A ver Eh, curar A ver ¿En serio, man? Tengo que De a uno Ah, graves Ahí vamos bien Perfecto Usar las pociones No, ahí está Ahí me curé Bueno, vamos por el medio Entonces Vamos a matar al orco Superclérigo Guerrero Saiyajin A ver qué pasa Me rejuvene Sí, perfecto Vamos por el medio Tengo miedo De lo que va a pasar acá Uh, mirá la cantidad De cadabres Uh, los trolls ¿Qué hay acá? Ah, no Todas las porquerías Que han looten Que han dejado para tiradas Uh, uh El campamento sigue de pie Imposible Crush Aplasten a estos Peones Sin sentido Bueno El campamento está así Porque estoy yo Orog Es un Orog, mirá El ogre de Valdurgei Tú eres conocido para Gringor Tu cabeza colgará Como trofeo para Kailar Cuando termine contigo No quiero luchar contigo Si no quieres nada de esto Va, bla, bla, bla Bueno Claramente El no quiero luchar contigo No sirve para nada Vamos a empezar Disipación sería genial tirar Pero voy a tirar Protección contra el mal Armadura de monos Jodeme que no ¿Y la armadura defensiva? ¿O ya lo usó? Armaduras férreas Se lo voy a dar a la misma Es casteo propio Nira, querida Armadura no Convocar monstruos ¿Qué onda? Enana llama a los dioses Me tiró mosquitos Hijos de mil perra Me tiró mosquitos No puedo castearlo Ay, no, 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 no ¿Yo qué ibas a ver? Che, el orco ya murió En serio ¿Quién me está haciendo pelota? ¿Me están pegando ¿Me están haciendo bosta? Alguien me está pegando Y me está Mira ¿Qué pasó? Está tirado en el piso Está todo tirado en el piso Bicoña Bicoña no tiene nada Que la controle Así que voy a tirar Fuerza de mono Ahí está No le entro a los mosquitos A Bicoña Bien Silencio Tira por favor Mirá, acá están los ositos Mirá Tira el silencio La madre que me parió Tira el silencio Khalid Usa la espada El silencio Bicoña Bicoña entró No entró el silencio Esa es la magia Eh, lo convertimos a ¿Qué pasó? Ah Lo convertimos al tarado de este ¿Viste? Condominación mental Ahí murió Ah no Orden imperio se le tiraron Hola Sentinel ¿Cómo estás? Toma Vos hay que reventarlo Va a tirar Hijo de perra Hijo de perra Mirá lo que me viene a tirar Rayo de debilitamiento Khalid Hecho pelota Y los ositos Y los ositos Haciendo lo que Desastres Pará, salgan de la nube aniquiladora ¿Por qué siguen ahí en el medio? Ahí se fue Bien Me falta uno Ah, ¿quién falta acá? Ahí está Bueno, a ver qué dejaron en el piso Escudo Una armadura Flechas de veneno 400 de oro No me sirve para nada Flechas de fuego Bien Potis Flechas de hielo Esta armadura me la llevo No sé si llevarme esas cosas Debe ser más uno 104 Uy, me la drenaron a la enana Me la drenaron ¿Cómo corcho le saco el debilitamiento? Podría tomar una poti de De fuerza gigante de fuego ¿Cuánto dura el debilitamiento? No tengo nada No tengo disipación No tengo nada ¿Te necesitas algo? Ahora que Estoy en el piso En un orf Tengo el grupo hecho bosta Decime que esta es la batalla final Y después vamos a lo picante Pero quiero descansar primero A ver No hay problema Yo no tengo nada No hay problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no creo que ¿Como hay una batalla final ¿Qué pasa? ¿A ver, a ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Bueno, tendría que descansar. El tema es donde borramos la partida. Esta armadura tiene pinta de que es buena. Buen trabajo. Seguimos peleando en el oeste y en el este, pero las fuerzas de Kader se han sido destruidas. Muy buena escuchar eso. Ahora, ¿qué? Necesitamos terminar esto. La cruzada está cayendo en Dragon Spear. Nunca tuvimos una mejor chance que esta para terminar la guerra. Agarra lo que necesites de campamento y vamos con los comandantes en la... Perfecto. Bueno, ¿ahora qué hago? Descanso. Hay manera de descansar. Acá no, se fueron todos. No, ya podés dormir acá. ¿Decís vos? Voy a guardar. Bien. Perfecto, ahora sí. Bueno, vamos gente. Ahí está el piel férrea. Voy a guardar de nuevo. ¿Este tipo que se cae cada vez que me acerco? ¡Ah, este es el que me debía el oro! A ver. Gracias a los dioses, te encontré. No creo que me quede mucho tiempo en este mundo. No te mueves, necesitas curación. Lo tengo, tengo tu dinero, pero he sido atrapado en el ataque de la cruzada y ellos tomaron todo el oro. Tomo esta espada que le robé a mis atacantes. No te preocupes. Déjame curarte. No gastaré mi energía en este idiota. Está más allá de mi ayuda. Su destino está en manos de los dioses. Su destino está en manos de los dioses. ¿Sabes que las historias de garras en los juegos de rol cada vez me gustan menos? Comienzo a hacer el desenlace por defecto de todas las aventuras fantásticas. En Dark Sun al menos sería interesante. Bueno, en Dark Sun es una batalla también. Y es lo mismo, porque peleás contra un grupo que quiere conquistar toda la tierra esa. No conozco juegos de rol en el que no haya una batalla. La de Zarevok, que no fue batalla. Fue pelear un séquito contra otro séquito. Valdur's Gate 1. Después no se me ocurre que otra más. Valdur's Gate 1, pelea contra un monstruo. Que tampoco es una gran batalla. Es muy Tolkien el que haya una super batalla al final. Bueno, murió. Murió el tipo este que... Tengo que buscar a los cruzados que mataron a Phyllis. Vamos a identificar esto. El tema es que nadie tiene... Vamos a guardarlo en el inventario. Flechas de veneno. No, todas estas cosas están geniales, pero no sirven de nada. Vamos a darle esto a Nira. Nira, identifícame esto. Espada corta de Phyllis más 2. Inmunidad A. Command es dominación. Gran dominación y palabra de poder. Cualquier palabra de poder. 20% de chance de castear. Diffness es... Sordera. Bien. Zarevok, Irenicus. Se no me acuerdo cómo era la de Irenicus, pero séquito contra séquito. Un poquito más tranqui. Esta sí es una batalla épica. Muy Tolkien. Bueno, esta espada está buena. Todas las espadas cortas están buenas. Es el tema. Flechas de ácido más uno. Para más uno o más dos. Más uno. Qué manera de levantar el juego tenéis. Es divertido el juego. Por eso es que lo aguanto. Bien. Flechas de ácido. Esto por acá. Khalid con flechas es golazo. Así que vamos a dejarlo ahí. ¿Tienes algo? Guardamos. No hay mercader. No sé si estará el fantasma por acá. Va el... No creo que esté. Vámonos. Si estás seguro de eso es lo que quieras. Hay un juego que se llama Tales of Araborn Season of the Wolves. Que es un juego épico sin ser épico. Es por turno, pero medio JRPG. ¿Y de qué trata? Tenés momentos raje. ¿Cómo me voy a rajear? ¿Sí me están... Uh, man. ¿Qué hago? ¿Voy al paso del hombre muerto o al castillo? ¿Al castillo? Uh, capítulo doble 11. Pero tú has abierto el ataque de la Cámara de la Cámara de la Cámara. La hora ha llegado por las fuerzas combinadas de Waterdeep, Daggerford y Balder's Gate para llevar la batalla a la Madre. Las walls surrounding Dragonspear's ruines se atran con Crusaders. Entre ellas son los más confiados de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Los hombres y mujeres de un parállero potencial, listos para sacrificar todo para su líder. Llegarlos y penetrarse al castillo no será fácil, pero esa es la tarea antes de ti. La guerra se manifesta en cuanto te esperas. Nuestras fuerzas se bajan al castillo en la madrugada. La batalla no es la guerra. Cualquier sangre que deshacemos, vale la pena. Si matamos al Hijo de Baal, o que el Hijo de Baal sangre, ya está, ganamos nosotros. Debemos sostener Dragon Spear, o todo está perdido. Y el Hijo de Baal, traiganmelo. Nuestro triunfo depende de eso. Muy bien. Me dan asco todos estos tipos. Mantengan la posición. Mantengan la posición. Mantengan la posición. Que bueno me hacer verte aquí con nosotros. No tenemos chance de preguntar antes. ¿Cómo lo has hecho en las cavernas de Dragon Spear? Aprendí un poco del enemigo. Una gran oscuridad está en el corazón de Kaellar. La cruzada no es lo que parece. Kaellar puede ser la que ella reclama. Pero Heffernan no es un sirviente de la luz. ¿Qué le digo? Eso no hace diferencia. ¿Qué clase de tareas te han dado que hagas? No amenené su suministro. Yo usé la Stone Dozer para poner explosivos. Entonces mira como caen los muros. Ahí reventaron las bombas. Ahí estamos. Ahí se abrió la puerta. Muy bien. Debo admitir. Tengo algunas deudas que saldar contigo. Por Daggerford y por la costa de la espada. A la carga. Muy bien. ¿Qué hago? Me mando de cabeza. Pero esto no lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer en el capítulo que sigue. No puedo guardar. Entonces seguimos. ¿Por qué no puedo guardar? No sé. Uy se colgó todo. Ahí guardé. Bien. Bien. En el siguiente capítulo. Vamos a hacer el capítulo final de Valkyrie. Siege of Dragonspear. Creo que es el final. Así que vamos a ver que tal nos trata el juego. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chau.